Bien dicho, mi Pau, ella también sigue los consejos de Javier Estrella, pero nosotras seguimos los de ella, porque hoy tiene uno buenísimo, ¿no es así, Soni? Oye, Carlita, ¿y la viste bailar el viernes? Bueno, nos quedamos todos así de Doña José, qué bárbara, qué buenos pasos y qué energía, Doña José. No, sí, lo reafirmo, yo quiero ser como ella a su edad, por lo menos en unos 20, no sé. Muy bien, Doña José, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, salido con mucho cariño a todos los televidentes, a todos los que ven nuestro canal, de verdad, los quiero mucho y espero que estén contentos con lo que vamos a decir. Claro que sí, Doña José, cuéntenos, ¿qué nos va a platicar hoy? Ahora les voy a platicar sobre las astrías, mira, por lo regular, cuando se adelgaza, se vuelven a hacer las astrías porque estás gordita y se te estira el estómago y se te hacen las rayitas todo el estómago. Ahora ya no digas si estás embarazada, entonces se abre más el estómago, no a toda la gente, ¿eh? No a toda la gente, pero a la mayoría de las personas se les pone una rafa, haz de cuenta que está plisada la panza, de verdad, pero hay un remedio muy bueno. Se cogen unas 20 uvas, se les quitan las cascaritas, se machacan muy bien y se colocan en el vientre. Durante 20 minutos agarran y la tienen allí, su pancita bien con la... Con las uvas. Con la crema, sí, como una cremita, como quien dice que se hace de la uva. Ya después, pues ya se limpian bien, perfectamente bien y se lavan allí en la parte donde, pues, tiene las astrías. Y entonces se ponen crema de árnica, se ponen su cremita de árnica. Eso se hace diario, para que dé resultado tiene que ser diario, para que se les quiten esas astrías, para que cuando vayan a Acapulco, a Cancún y todo, puedan lucir sus trajes de baño, sus bikinis y todo, con su pancita muy bonita, no llena de rajaditas y todo, no, no, porque se ven raseas, ¿sí? Toda la panza, toda, sí, se hace cuenta que está frisada. Muchachos, si huelo como a vino tinto, es porque me estoy poniendo eso, no crean que es por otra cosa. Y arriba las mujeres. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Muy bien, doña José, muchas gracias por estar aquí. Gracias, José. Gracias, José. Muchos besos para allá y nos vamos con Víctor.